Yo tengo el arte, comparte, te parte y escaque, volarte, tronarte, quebrarte, estresarte, destreza en maleza, cerveza molesta, condena en cadenas de Atenas, colmena, que pena, no temas, esquemas, dilemas, problemas, sirenas, canelas, morenas en luna, llena, que pena mi nena, no sabes el tema, que harás con tu propio teorema, de Pitágoras, esfintaboras, pinto las horas, disparo balas de correas, para mis perros que paseas, barras de parque, quítate ese broche, que voy esta noche, sin pena ni coche, asiente y descorche, soy tuyo esta noche, sin remordimiento. Te digo lo siento, convivo, no miento, que siento, es intenso, que tenso, condenso, partículas, articulas, los iones, calculas, los dones, sin calares, homeless o en casas, construidas, estresas, estresas, me abrazas, en brazas de fuego o en cansas, concuerdo, la raza, opero las masas, harina, en cabina, en rayas, mis rimas, confirma, te animas, con minas, u opinas, que mimas, son minas, artes, disciplina, sin firmas, con dedicatoria, yo soy la Victoria, puro flow, sin gloria, con low de victoria, y margen mejoría, de la trayectoria, esto a la memoria, ese de hoy es el de BD, dime que es lo que pesa. Margen de mejoría, con low de victoria, cabina, en rayas, mis rimas, confirma, te animas, tengo el arte, comparte, te parte, y escaque, volarte, tronarte, quebrarte, destreza, en maleza, condena, cadena, de Atenas, Atenas, se lo uchimame, en el micro, una vez más, sacando todo el flow, y aquí voy a seguir, esto no se queda atrás, hey, y aquí voy a seguir, esto no se queda atrás, y aquí voy a seguir, esto no se queda atrás,